Música 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 Hola y mi día, en que disfue todos los dos vamos a hablar para entregar el mensaje de la palabra Música Dios y Padre amados, le damos gracias en esta tarde Dios, porque sabemos que eres bueno, grande y misericordioso que tu amor, tu bondad Señor es para siempre Dios, Señor te pido Señor que tu traigas a mi mente Señor a mi corazón Señor, tu palabra Señor voy a exponer tu palabra Dios que la palabra caiga en el corazón Señor y haga el efecto que tiene que hacer para que los jóvenes Señor, para que la gente Señor pueda entender tu palabra Señor aun los que están viendo por televisión Señor yo te pido que toques el corazón de cada uno de ellos Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Amén voy a leer un versículo de la palabra de Dios que está en Hebreos 12 2, y dice la escritura en el nombre de Jesús, dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cuerpo del gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Amén, el escritor de la carta de los hebreos este varón era un judío muy elocuente yo siempre le digo a la gente que cuando les enseño en cuestión de la palabra de Dios me gusta recargarles el libro de los hebreos porque este es un varón más no sabemos quién lo describió pero es un varón judío que agarra el antiguo y las enseñanzas de Pablo y las junta y hace la escritura a los hebreos pero me gusta como lo pone él dice puesto los ojos en Jesús y dice el autor y consumador de la fe ahora se escucha mucho de la fe pero la malinterpreta en cuestión de que no porque tengamos fe en la fe va a suceder las cosas el escritor lo pone bien claro lo dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe sabemos que la fe sabemos que la palabra de Dios tiene poder pero tiene que ser la fe puesta en Jesucristo nosotros como hijos de Dios nosotros como cristianos nuestra bandera siempre va a ser Jesucristo y nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo cuando Jesucristo estuvo en la tierra los discípulos agarraron tanto la enseñanza de él que conforme fue pasando el tiempo ustedes saben la historia que cuando Pedro niega a Jesús pero aun cuando Pedro niega a Jesús ya estaba impremiado en su vida el aspecto de Jesús ya se parecía a Jesús hablaba como Jesús entonces la misma gente le dice tú eres Galileo porque tú te juntabas con Jesús porque hablas como él entonces aquí nosotros si nosotros predicamos en Jesús hablamos de la fe en Jesús nuestra vida tiene que ser como Jesús nuestros hechos tienen que ser como Jesús por eso el autor dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es la fe la Biblia lo enseña bien claro en el libro también hay los sabreos capítulo 11 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve eso es fe pero la gracia de Dios que ha sido derramada la Biblia dice que también que es por fe en Efesios 2.8 dice por gracia sois salvos o sea somos salvos pero dice por medio de la fe y si esto no es de nosotros pues es don de Dios entonces esta fe tiene que ser puesta en Jesús no tiene que ser puesta en un hombre no tiene que ser puesta en la misma fe les quiero recalcar esto porque ahora la gente quiere decretar quiere decir que que si tiene usted confianza va a suceder lo que usted proclame si pero tiene que estar bien puesta su fe en Jesucristo no nomás en la fe por la fe entonces la isla dice también bien clara en hebreos se lo dejo de tarea usted reviste el libro a los hebreos en el capítulo 11 y habla todo lo que acerca de la fe y me gusta mucho en el versículo 6 porque dice sin fe es imposible agradar a Dios fíjese como lo pone el escritor dice sin fe es imposible agradar a Dios dice porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay si deja la importancia dice que cuando usted se acerca a Dios está hablando de la fe dice crea que hay un Dios y que es galardonador de lo que le busca entonces cuando nosotros vamos a la oración y le pedimos a Dios nosotros pedimos todos le decimos Señor te pedimos esto te pedimos aquello te pedimos por nuestros padres por nuestros hijos pero al último nuestro sello tiene que decir en el nombre de Jesús porque la fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo por eso vino Jesucristo Jesucristo vino a la tierra para morir por los pecadores para morir por nosotros para que fuera fundamentado por eso el apóstol Pablo lo entiende muy claro dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo entonces nosotros tenemos que ser como Jesús nuestra vida tiene que ser como Jesús hubo un tiempo atrás como hace 10 años hubo unas cadenitas hubo unos unos letreros que decía en inglés no se si se acuerdan que haría Jesús como decía en inglés entonces dice que haría Jesús el asunto es de que Jesús ya lo hizo el asunto es de ahora que hacemos nosotros para parecernos a Jesús Jesús le decía a su dios pero usted no puede orar ni una hora entonces entre menos oremos menos vamos a parecer a Jesús entre menos perdonemos menos vamos a parecer a Jesús nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida verdaderamente que somos hijos de Dios para que para que la gente alrededor de nosotros pueda entender que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo pero pero tiene que estar nuestra confianza bien puesta en Jesucristo mire un gran siervo de Dios dijo estas palabras que me gustó dijo este varón ponga su fe donde Dios puso sus pecados ponga su fe donde Dios puso sus pecados y donde puso Dios sus pecados los suyos Jesucristo entonces nosotros tenemos que estar bien fundamentados y mire el apóstol Pablo por eso el apóstol Pablo fue un hombre de revelación ahí en la primera carta a los corintios dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 cuando él va a corintios dice así que dice en el 4 dice que ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras presa suya de humana sabiduría sino con la demostración del Espíritu Santo y poder y luego fíjense como termina este para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres sino en el poder de Dios Pablo dice que nuestra fe no esté fundada sobre este mundo sobre la sabiduría que este mundo puede entender ¿sabe por qué hermano? porque mire yo le puedo decir una cosa lo que yo le re otro se lo puede quitar así si ahorita yo le puedo dar una etnología muy bonita y sabe que ahora los programas de televisión agarran hombres que hablan muy bonito y les dice que para que usted tenga fe para que tenga motivación pero esa palabra usted puede salir de ese cuarto y puede venir el afán de la vida el trabajo los problemas matrimoniales los problemas de cualquier índole y esa palabra no va a tener fundamentos se le va a ir el diablo se la va a quitar por eso yo le digo usted tiene que poner su fe en Jesucristo ¿por qué? porque la palabra de Jesucristo Jesucristo dijo porque las palabras que yo les doy son espíritu y son vida entonces si la palabra entra en nuestro corazón esa palabra va a dar vida y es espiritual entonces en Romanos 10.11 dice porque la fe viene por el oír pero dice por el oír la palabra de Dios entonces nosotros entre más leamos la palabra de Dios más va a estar fundamentada nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo si usted no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor lo debe recibir como Señor entonces no ha experimentado lo verdaderamente lo que es fe el mundo dice yo tengo fe en esto yo tengo fe en eso eso no es fe eso es creer no es lo mismo creer que tener fe creer cualquiera cree la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan pero no obedecen pero fe es depositar totalmente su confianza en Jesucristo y cuando se deposita totalmente toda su confianza en Jesucristo usted puede caminar con la vida plena por eso Jesucristo dijo que Él es el camino la verdad y la vida y dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia cuando nosotros depositamos esa fe en Jesucristo nuestra vida va a ser plena amén esa es la reflexión que yo le quiero dejar en este momento que totalmente si usted no ha entregado su vida a Jesucristo entrega toda toda su confianza toda su autoridad de usted mismo entregala en Jesucristo y la fe por eso la idea dice que por gracia soy salvo pero por medio de la fe la fe en Jesucristo incluye su rostro y el que no haya aceptado a Jesucristo repita estas palabras Señor Jesús en esta tarde quiero entregar mi corazón mi vida y todos mis pensamientos a ti que tú seas el dueño de mi corazón el dueño de mi vida y el dueño de todo mi ser me rindo a ti perdona todos mis pecados y ahora deposito toda mi vida toda mi confianza en ti para que tú seas el autor y consumador de mi fe te proclamo como mi Señor para que seas mi salvador porque tu palabra dice que cualquiera que confesara a Jesucristo delante de los hombres tú lo confesarías delante de tu Padre por eso que estamos aquí delante de los hombres confesándote como Señor y como salvador de nuestra vida doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes llévalos con bien dale más amor dale más de la fe Señor si alguno tiene poca fe Señor tú muestra de tu poder para que él aumentes tu fe que tu palabra dice que a todos se nos dio una medida de fe y que esa medida vaya creciendo de gloria en gloria pero en Jesucristo doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Amén Dios los bendiga aplausos aplausos Amén 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 Gracias por ver el video.